Música Pues bueno, hoy nos encontramos aquí en Monchitlán, Guerrero y tenemos a alguien muy importante y un muy ícono aquí en Monchitlán ¿Aquí cómo te conocen? A mí, mi nombre real es Octavio Bello Castro pero 99% más conocido como Morir para Vivir o La Güera de Monchitlán Yo he escuchado mucho del buen Morir Octavio, ¿no? El Morir Octavio El Morir Octavio, ¿por qué es originario? El apodo proviene de primeramente porque sí le decía a mi papá que descanse y otra anécdota es de, dice mi mamá que yo nací muerto y reaccioné a los 17 minutos entonces me decían, ahí anda el niño que se iba a morir y que me quedó el apodo de morir ¿Y ahorita de qué viene vestido? ¿Cuál es el significado? Significado, significado siempre ha sido la peluca que representa para La Güera de Monchitlán Pero ningún personaje exclusivo, nada más es La Güera de Monchitlán y nada más por la peluca Aquí mucha gente lo conoce más que nada por La Güera, ¿verdad? La Güera de Monchitlán La Güera de Monchitlán, ¿y usted qué se siente o qué ha sido para usted esta fiesta de La Güerita Señora Santana? La verdad, la verdad y con todo, con el corazón en la mano, muy muy importante la fiesta de La Güerita y me da mucho gusto venir con mucha fe, alegrar un poquito más la fiesta, a visitar a la familia y sobre todo a saludar a todos y todos los paisanos Año con año, ¿verdad? Gracias Gracias a Dios, La Güerita, año con año estamos presentes Hace dos años vino igual A todos los años, gracias a Dios Eso es todo, pues bueno, muchas gracias, pues aquí tenemos este canal de YouTube de Guerreras Tradición Le agradecemos esta entrevista, para que más gente conozca aquí este personaje que es muy ícono aquí en Monchitlán Les agradezco ya a ustedes por tomarse el tiempo y les mando un saludo a todos, a todos mis paisanos y para el próximo año los esperamos con los brazos abiertos Gracias, perfecto, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes, me acuerdo Gracias a ustedes